mira 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 lo que es esto te lo vamos a mostrar ahora la bandera uruguay porque muchos somos somos muy nacionalistas con los con el fútbol y los deportes yo soy en todo y hoy merecía poner la bandera en esto porque la verdad con este trailer me di cuenta del equipo que tengo y nada quería quería agradecerles con esto uruguay nomás uruguay nomás les vamos a mostrar esta belleza mira lo que es esto una hermosura para cinco caballos cuello de cigüeña o gusnec o cuello de gancho en todos lados le dicen diferente nosotros acá en uruguay le decimos cuello de cigüeña aquí hicimos un espacio para el choque tenemos luz y comandamos todo acá adentro las dos luces ahí es para distinguir la puerta cuando está cerrada tenemos un espacio acá que puede ser para guardar cosas o que nosotros pensamos que lo ideal sería para tirar un colchón y poder dormir acá lo puedes usar de mini casa rodante sin problema bueno tenemos un tándel para cinco mil kilos freno eléctrico rodado 16 todo esto es todo chapa macizo queda como no caso tenemos la rampa acá abajo acá tenemos cinco metros donde los caballos los colocamos todos de costado con sus respectivos separadores y si no llevas caballos puedes cargar todo a grané sin problema ninguno techo de fibra para alivianar bueno tenemos luces interiores acá lleva un caño para cuando se carga el último caballo se cargan a granel para que no peguen en la puerta la puerta como ven el cierre rápido el diseño que hicimos que tenemos en este trailer es porque se facilita para ver para atrás como no es un espacio que necesitamos para los caballos por acá es toda la visual que tenemos en el espejo entonces es un trailer que lo podemos maniobrar con cualquier camioneta no necesaria que sea tan grande como esta y vas a tener buena visibilidad no va a utilizar extensores en los espejos ni nada así que bueno es un equipo que estamos orgullosos de haberlo hecho y creo que vamos evolucionando bastante con estos modelos así que espero que les guste los leo y comenten de donde son que la verdad me encanta ver de todos los países que siguen nuestro trabajo nos vemos y y y y y y